Sobres, hace falta trabajo. Que el tiempo no avanzará, mentir, que todo sigue siendo igual, hace tiempo de creer, hace tiempo que nada marcha bien, si me dices que todo será. Que el tiempo no avanzará, si me dices que todo será, si me dices que todo será, si me dices que todo será. Hace tiempo que nada marcha bien, si me dices que todo será. Te creeré. 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 Te creeré.